Para hacer nuestro logo de Pupsi, lo primero que vamos a hacer es estirar pasta de goma color negro de 3 milímetros de esposol. Vamos a colocar nuestro logo que cortamos previamente en papel y vamos a proceder a cortar con cúter. De la misma forma que cortamos el logo, vamos a proceder a cortar letra por letra, siguiendo el contorno de forma prolija, con mucho cuidado de no cortarnos. Cuando termino de cortar, retiro el papel y emprolijo los bordes. De esta forma, voy a repetir el procedimiento con cada una de las letras en el color que corresponde, siempre utilizando pasta de goma. Una vez que tengo todas mis letras cortadas y secas, voy a proceder a pintarlas con un pincel en seco, utilizando los polvos para pétalos. Una vez que termino de pintar, voy a colocar todas mis letras sobre mi base negra y las voy a pegar con pegamento comestible. Por último, con pasta de goma color blanca, voy a simular todos los puntos de luz que tiene el logo. Para darle el toque final, voy a modelar un rollito que lo voy a terminar en punta para simular el cuernito que lleva la letra P. De esta forma me va a quedar mi adorno, pero para poder ponerlo sobre la torta, no te olvides de pegarle por la parte de atrás unos palitos de brollette. Espero que les guste, que lo hagan y que me dejen un like.